Hola a todos, yo soy Roberto y en este nuevo vídeo de Katwin.tv os vamos a mostrar algunos consejos y trucos para aprovechar una aplicación tan potente como Evernote para preparar nuestro viaje. Nosotros vamos a plantear toda la aplicación, como veis aquí tenemos la estructura de nuestro Evernote, creando una nueva libreta, nosotros ya la tenemos creada para ir un poquito más rápido, que se llama Viaje a Roma. Viaje a Roma va a ser nuestro viaje, con lo cual aquí es donde vamos a lanzar todas las notas referentes al mismo que vayamos capturando, bien desde un ordenador web, por ejemplo, con la extensión de Chrome, de Safari también por supuesto, o de Firefox, todos los recortes web o todos los enlaces interesantes. Aquí nosotros ya hemos ido recopilando diferentes tipos de notas y como veis hemos creado diferentes tags. Los tags son muy interesantes, ya que por ejemplo, si nosotros utilizamos Evernote para todos los viajes que realicemos y no queremos ver más que el viaje a Roma, aquí como veis incluso en sugerencias ya nos va saliendo diferentes notas que nosotros hemos asociado a este viaje en concreto. Aquí los tendríamos. Es decir, que podemos usar la categorización de las propias etiquetas para ordenar toda la información de nuestro viaje a Roma. Esto es muy simple. Si nosotros por ejemplo queramos una nueva nota, como veis lo podemos incluir en la libreta Viaje a Roma. Si nosotros por ejemplo vemos Info de viaje general, como veis podemos escribir toda la información que se nos ocurra. Podemos incluso tomar una fotografía, por ejemplo, para recordar un billete de tren que necesitamos o para incluir un recordatorio para que no se nos olvide que cuando estemos allí necesitamos enseñar cierta documentación cuando lleguemos al hotel o una nota de audio, por ejemplo, una vez que estemos allí para recordar algo en concreto, por ejemplo, donde hemos aparcado el coche de alquiler. Son ejemplos que son perfectamente válidos. El caso es que una vez que ya lo tenemos aquí, pulsaríamos la tecla I. Como veis nos puede incluso geolocalizar la nota. Esto es muy útil para los viajes, sobre todo una vez que estamos allí. Y también podremos ir añadiendo etiquetas. Nosotros, como ya tenemos varias, podríamos la de Roma. Se agregaría la nota, lo guardaríamos y ya está aquí con todas las demás. Pero vamos a repasar un poco las cosas que podemos realizar. Por ejemplo, nosotros hemos guardado información de museos. ¿Por qué? Porque hemos visitado esta página web en nuestro navegador y nos ha resultado muy interesante. ¿Cómo hemos hecho para guardarlo? Bueno, si estamos en el ordenador, como decimos, hay extensiones tanto para Chrome, Firefox, Safari, etcétera, que nos van a hacer el trabajo. Pero si estamos en el, en este caso en el iPhone o en el iPad, os vamos a enseñar un truco. Primero de todo, vamos a Safari, abrimos una pestaña y entramos a Evernote.com. Aquí lo que vamos a hacer es entrar en nuestro perfil. Aquí una vez entremos en nuestro perfil, nos van a dar una dirección de correo electrónico de Evernote para que nosotros lo agreguemos a un contacto. Simplemente pulsando en él, añadiríamos a contactos. Creamos un contacto existente. Nosotros ya hemos hecho todo este proceso, que como veis es muy sencillo. Os lo vamos a mostrar, Evernote Click, lo hemos creado, con esta dirección de correo electrónico. Todo lo que mandemos a esa dirección de correo electrónico, Evernote lo va a convertir en una nota. Que nos puede resultar útil en el viaje y simplemente tendríamos que compartir. Mandaríamos un correo, Evernote, y enviaríamos. Y una vez sincronizada, aquí tenemos información proveniente, en este caso de la Wikipedia, pero que ha llegado a nuestro Evernote a través del correo electrónico. Vamos a ver que en Evernote nos vamos a poder, como decimos, crear notas para diferentes informaciones. Vamos a poder, por ejemplo, visitar diferentes blogs en los que nosotros podemos ir recogiendo información de la ciudad. Por ejemplo, información turística. Podemos crear listas, listas de, por ejemplo, para preparar el equipaje y no olvidar absolutamente nada. Además, podríamos crear un recordatorio. De hecho, podríamos avisar a Evernote que nos notificara con una notificación del sistema para no olvidar hacerlo y repasarlo. También podríamos llevar, por ejemplo, los billetes de avión. También podemos guardar, por ejemplo, una buena idea, pues fragmentos de mapas, por ejemplo, obtenidos de la aplicación Mapas o de Wild Maps, para poder tener la información siempre presente. Disponible tanto en el iPad como en el iPhone. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos se sincroniza, como hemos dicho, por red de datos o por red Wi-Fi, sube al servidor de la nube de Evernote y nos lo muestra exactamente igual en el ordenador, vía web, en nuestro iPhone, en nuestro iPad, smartphone, Android, etc. Esperamos que este vídeo os haya resultado muy interesante para preparar vuestro viaje utilizando una aplicación que, como habéis visto, es muy interesante, muy potente, como Evernote. Os esperamos en otros vídeos de katwin.tv, también en nuestra plataforma de YouTube, en Apple Katwin, todo junto, y también en nuestros canales de iTunes. Un saludo, hasta nuevos vídeos.